Con base en una orden de aprehensión, fue detenida y recluida en el Cerezo, Leonor Gutiérrez Flores, quien fungía como subsecretaria de Egresos durante el gobierno de Jorge Herrera Caldera. Por incumplimento, ejercicio indebido y abandono del servicio público, informó el consejero general de Asuntos Jurídicos del gobierno, Galdino Torrecillas. Este día les informo que se ha ejecutado una orden de aprehensión en contra de la ciudadana Leonor Gutiérrez Flores, subsecretaria de Egresos del gobierno del estado, durante el encargo del exgobernador Jorge Herrera Caldera. Derivado de una denuncia presentada por la contadora pública María de Lourdes Mora Serrano, actuar subsecretaria de Egresos ante la Fiscalía General del Estado. La contadora pública, Leonor Gutiérrez Flores, en estos momentos será trasladada al Centro de Reincección Social Número 1 y a disposición del juez del control que obsequió la orden de aprehensión. La causa principal que ameritó esta acción fue el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público contemplado en el Código Penal vigente en nuestro estado y que afecta la buena marcha de las actividades de la Secretaría de Finanzas y de Administración. De acuerdo con el tipo legal, la ex servidora pública, de manera indebida, ocultó información y documentos que se encontraban bajo su custodia y responsabilidad y de acuerdo con los tiempos legales del proceso entrega-recepción, fue omisa, a pesar de que fue requerida en dos ocasiones en su domicilio particular por el órgano interno de control adscrito a la Secretaría de Finanzas y Administración para que cumpliera con la obligación legal correspondiente. La negligencia de la ex servidora pública provocó el ocultamiento de la información financiera y presupuestal del gobierno del estado de Durango, la interrupción de la buena marcha de la subsecretaría de egresos y el ocultamiento de la información en perjuicio del servicio público. El que la hace, la paga. Es un compromiso de nuestro señor gobernador con los ciudadanos duranguenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!